Bueno, a continuación es turno de nuestra Wendy Bulnes Murillo. Wendy, hemos comentado que China es un país con fuerte capacidad en construcción de infraestructuras. Usted siendo profesional hondureña de bienes raíces, ¿qué espera de la inversión china en la construcción de infraestructuras y mejora de viviendas en Honduras? Por favor. Sabemos de la tecnología que ustedes manejan. Creo que sería una aportación muy grande para nosotros como hondureños poder contar con esa tecnología en nuestro país. Y nuestra necesidad en cuanto a vivienda también es un porcentaje muy alto. Estamos cerca de un 70% de familias hondureñas sin vivienda. Y en infraestructura como edificios gubernamentales también. Apenas en la capital de Honduras hemos podido contar con edificios grandes, ¿verdad? Luego en el resto de regiones nosotros todavía estamos sin la tecnología que creo que sería la aportación más grande de su país. Este, qué interesante lo que ha mencionado Wendy Bulnes y fíjense que nosotros ingresamos en una negociación por la falta de vivienda. Mire que la demanda de vivienda en Honduras es muy grande, pero los inversionistas se encuentran con muchos obstáculos. Uno de ellos es la falta de agua, la falta de servicios, la falta de plantas de tratamiento porque hay un desequilibrio. Pero Siguetepeque se ha tornado una de las ciudades más seguras en el tema de seguridad, se ha tornado segura también en el tema de los desastres que generan las inundaciones, por ejemplo.